Música Muy buena noche para toda la gente del Calentón de Herrera Neutral Radio FM, esa partecita tiene que cortar Bueno señores, como siempre, el Calentón de Herrera Apoyando los artistas de nuestro país Los artistas que tienen una visión Digo visión, que yo veo que se van a pegar este año Así que, no, no, pero artista, porque es que no hay nuevo talento La música, la música usted la vive Porque no es que usted hace nuevo talento, lo que sea Eso no tiene que ver que usted no esté pegado Usted es un artista, porque a usted le gusta la música Claro, pero como te digo, somos 90 grandes Espera, tú no me lo presentes ahora Espera, que eso con un aplauso y todo Bueno señores, vamos a recibir Dede Villa Mella Yo no sé cómo llegó aquí Con ese flow, porque no sé cómo Vamos a recibir con un fuerte aplauso Eclipse Onde Con nosotros La nueva era Primeramente, buena noche Gracias por la invitación, se le agradece Vamos a romper, que es lo creativo Que ya me, ya activo No tiene miedo que sea activo Se ve del kilo, del kilo Es de allá, es de Pablo Y se vuelve a la nueva era El placer El placer de nosotros El placer de nosotros ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Me siento bien Me siento bien Y más con el apoyo que me está dando el público Tengo que sentirme bacanísimo Tengo vida, tengo salud Tengo mi familia ahí ¿Me entiendes? Que me apoya también Me siento Yo creo que esta es la mejor etapa de mi vida No sé lo que venga Pero por ahora me siento bien Vamos, yo creo que tú me hagas un pequeño recuento Cómo tú inicias a la música urbana Entonces, para que esas personas que te van a ver De parte del Calentón de Herrera Que no te conocen Sepan ¿Cómo influiste en la música? ¿Qué te motivó a la música? Como todos jóvenes Tú sabes, uno con el gusto Uno vive en un barrio Uno ve el día a día Los tigres rapeando la vaina Uno desarrolla ese gusto ¿Me entiendes? Aparte de que uno nació Como con esa vaina por dentro Yo siempre todo lo que persigo Lo mío es música Música Desde que yo conocí la música Yo siempre la daba música Nunca me he quitado Siempre he estado en lo que me gusta Música Uno entró como todo joven Troteando ¿Me entiendes? Tocando puertas Todavía estamos tocando puertas Pero estamos en la inteligencia Aunque sea un chismas para allá Que antes ¿Me entiendes? Y estamos aquí Vamos a representar Santo Domingo Norte De aquí para adelante Lo que vale de crisis Igual lo que pasó Eso está en el pasado Vamos por el futuro Ahora me gusta la nueva Vamos a entrar al tema ¿Cómo ves el movimiento de Villamella? ¿Te apoya el movimiento de Villamella? ¿Lo están activo contigo? Sí, somos prendidísimos De todos los bloques Están metiendo manos Nueva más Villamella Santo Domingo Norte completo Sabana Aguaricano Todos esos bloques Están metiendo manos Hay menores de punta De todos los bloques El fundo Que es el bloque Que nosotros representamos Los menores de allá Saben que lo que Que se pongan Yo lo único que les puedo Desear es bendiciones Y que sigan metiendo manos Se está formando un movimiento De Santo Domingo Norte Que tienen que poner ojo para allá ¿Me entiendes? La gente está oscura Porque ya todavía No ha explotado Y que es el tita Sí, está el reto oscuro Pero en Santo Domingo Norte Hay un movimiento grandísimo Que cuando explote La gente se va a dar cuenta De que es lo que No tan solo Villamella Como te dije De los temas que tú tienes ¿Cuál tema te identificaremos? Ese tema que está Ese que tú estás promocionando Ese es el de Blin 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 Ese es lo que estamos promocionando Un tema producido por Imperio Record Con la colaboración que en Virginia En Augusto Hicieron una buena vacana Blin 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 Yo me identifico Que la gente me ha apoyado Jevia Si tengo un tema Que le hice el domingo Que es el tema Tú le pones un chingo ahí Sí, domingo Ya quiero que sea domingo Y que se acabe esta mierda Cuarentena Y que salgan a beber Todas las nenas Extraño bailar La discoteca A ver el sol Cuando amanece Y comeme una pechurina En el mundo Pues yo quiero verme En la tarima Y que la gente se vacile En todo mi tema Y después para la rotonda Prepara pan con salami Me siento conforme No quiero un Grammy Yo lo que quiero Que el coronavirus se vaya Y no suelten Banda que banda Y por ahí se vaya Quiero que sea domingo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Que sabe Es el libro De los domingos ¿Qué ha sido Para ti Lo más difícil En este proceso De la música? Que tú digas La guardia Ahora mismo Hay veces Que uno Tú sabes Quiere tirar La toalla Y de todo Pero uno No le da mente A eso Por más puertas Que se le cierren Uno siempre La toca Para que se le abran Y papá Dios En el momento En el momento En el momento Viene Y se la abre Para que uno Creiga Si uno Ha pasado Muchas situaciones Difíciles Mucha gente Que le ha dicho Que no Pero eso Yo no tomo Me entiendo Como un impulso Para darle más Para adelante El que me diga Que no Yo trato De buscar La forma Para que ese Si se dé ¿Me entiendes? Y nosotros Vamos por más Nosotros Andamos pidiendo Prórrogas Dile que la vuelta Está difícil Y luego Que está difícil Hay para De vaina Como te digo Que uno Quiere tirar La toalla Pero estamos Metiendo manos Vamos para arriba Movimiento Es el norte La nueva era ¿Cómo ¿Cómo Tú Te perfila Terminando Este año Y ya Falta un mes Oh bacana Como un papá Dios No ponga Primeramente Uno no ve El futuro Pero me Quiero ver El tema De bling 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 Más de ahí Está aprendido Ese tema Va rumbo A los 50 calles En el Spotify Ya tú sabes Prendido Casi medio millón La gente sabe Que le estamos Dando ese tema Real y quiero Velo Más de ahí No gusto Cuento con el apoyo De mi gente Santo Domingo Norte Todos los bloques Cristo Rey En Capotillo También Que nos están dando El verdadero apoyo Los balleríes Repórter Si tú te metes Llegan de allá De Capotillo A la 42 ¿Me entiendes? Hay un equipo Que está haciendo El trabajo También en Capotillo Se está formando Un movimiento bacano Que cuando explote Las vueltas Van a decir Que sí ¿Me entiendes? Pero como Dan un ching de luz En movimiento Capotillo Villamelle Unión Santo Domingo Norte Ellos saben Los promotores La NAI Los tígeres De Capotillo Representan La mafia 412 Tígeres Hay pilas De tígeres De Capotillo Y Villamelle Santo Domingo Norte Los menores Que están metiendo Manos de allá También Que se pongan ¿Qué no te gusta Del género urbano? ¿Qué te digo? Del género Del género Del género A mí me gusta todo Porque yo en verdad Quise entrar Pero hay par de cosas Que hay que cambiar No tanto Dique así Pero que lo que hay Cambiar Que lo que hay Cambiar No Luz Porque para ellos También ser propulsor Que hay que cambiar Para ellos también Si cambien eso Los talentos Los artistas Que no den tantas prórrogas Que no pidan tanta ayuda A los tígeres Que trabajen más ¿Me entiendes? Que aquí hay que Esforzarse El que no hace su diligencia Aquí se va a quedar afuera ¿Me entiendes? Aquí hay que hacer su diligencia No tanto Dique así del movimiento Cosas que no me gustan Son que Por ejemplo Nosotros los nuevos talentos Ahora que venimos subiendo Nos están echando toditos Como en un mismo canato Están pagándolo justo Por los pecadores ¿En qué sentido? De que hay nuevos talentos Que le han quedado mal a gente Por ejemplo Yo soy nuevo talento Vengo Y te pega más Te pega mañana Ya me entiendes De salir malagradecido Entonces el que viene atrás Tú lo vas a ver ya Con la misma nueva careta No Todos los nuevos talentos Son palomos Se mueven No, no Tú sabes Todos los que son iguales No pueden echar la misma canata Tú sabes que yo Me ha pasado eso Un par de veces con gente Yo te voy a decir algo Y se lo voy a decir al público En mi cámara, señor Ok Todo el que venga Al Calentón de Herrera No está obligado Ni a mencionarme Ni a venir a mi programa Porque nosotros No andamos en intercambio Nosotros los que estamos Apoyando los talentos Si usted entiende Que debe de venir Bueno, el problema es suyo Venga Que le vamos a ir a la puerta No, y que al final Se le agradece Me entiende Pero Ahí voy con ti Porque usted está hablando Que a todos los talentos Los quieren En el mismo canal Pero yo personalmente Yo personalmente Públicamente Digo que yo personalmente Nosotros los que apoyamos Nosotros no nos interesa Que usted venga A sentarse Aquí nuevamente Usted pegado Si usted entiende Que puede venir Claro Pero el Calentón de Herrera No le va a tirar Ni le va a escribir Para que usted venga No, y tú le puedes tirar También puede hacer Acercamiento maldita Porque tú no sabes No, porque usted No, pero lo que te digo Es que nosotros No somos intercambios Yo no hago este programa Por intercambios Nosotros lo que estamos apoyando Entonces Más gente así Que tienen que subir Ya, el que Si usted va a dar la mano Para después hablar Claro, claro No te rechazas No, que los talentos Me han quedado mal Un par de veces Ya, que te tira la puerta Le entreviste contigo Un saludo A Fuego Urbano de USA Que siempre está activo con nosotros Fuego Urbano en la casa La nueva gente ¿Alguno artista pegado En estos momentos Te han escrito Te han tirado Para cualquier colaboración ¿Qué viene ahora? ¿Hay alguna colaboración Por ahí Con un artista pegado? No vamos a dar mucha luz Real Pero yo Hay un par de artista Que se han dado del proyecto Que ellos saben Lo que se viene cocinando Se han dado de la grasa No le vamos a dar mucha luz Porque yo soy para el año que viene Pero espero mucho De cliché one Que lo que viene Son muchas sorpresas El público sabe Que uno está trabajando A un nivel Que cuando hago una colaboración Es para explotar No di que es para soltarlo ahí Porque los números están ahí No di que hablando Te disparate Si tú te metes el repertorio El repertorio está ahí Del trabajo que nosotros venimos haciendo Un trabajo demasiado bien hecho Que papá Dios Vendique este proyecto Y vamos para encima Como te dije ahorita Vamos para encima Tú sabes que a mí me pregunta Preguntar ¿Con quién tú no grabarías Del barrio de Villamella? ¿Con quién que tú dices No, yo no grabo con ese? Pues aquí todo el mundo dice Que yo no yo Yo grabo con todo el mundo Pero tú ¿Con quién tú Tú no grabarías de Villamella? No, con el que no te metiendo mano Ni te he puesto Para su vuelta ¿Me entiendes? Pero si usted está metiendo mano Y está representando Y está haciendo la diligencia Yo puedo grabar Porque dime tú De mi blog Que los chamaquitos también ¿Me entiendes? Saludos Joan Retro Mikey Brown ¿Me entiendes? Son menores que están metiendo Tú grabas con todito Claro, no Lo que estén metiendo mano Si usted no está metiendo mano Ni está haciendo la diligencia Tal vez al nivel Que uno lo está haciendo O un poco más Usted no va a poder grabar con uno Porque dime Nosotros lo que necesitamos es subir No podemos estar subiendo gente ahora Tenemos que subir nosotros primero Para después nosotros subir Los que vayan a subir ¿Me entiendes? ¿Verdad? Porque si tú te pones en el medio del mal Dices que es el balo pana tuyo Que se están jugando Cuando viene a esa jugada Tú y los pana tuyo Tú primero te empaquetas Te aseguras heavy Que ya tú estás seguro Entonces empieza a sacar los pana tuyo Que salgan a flote Que metan mano Yo lo único que le pido Que metan mano Yo no les exijo man a ellos Ellos saben Lo único que yo les exijo Es metan mano No les digo que metan mano Mira, te mandan una pregunta De Estados Unidos Fuego urbano usa ¿No? Fuego en la casa urbana Eclesia urbana Sí ¿Qué opinan sobre un guito? Dime tú ¿Qué te digo de un guito? Hay muchas cosas Que opinan sobre un guito Real yo lo Lo que quiero es que papá Dios lo bendiga Y que él trate de cambiar Buscan cambios Si no el chico Sandy Que prepare los personajes Que para que en par de años Le haga un personaje Si él sigue así Abajo un puente Cuando me una vez dio los libros Una vaina de eso Porque todos esos huevos reales Al final se pagan aquí en la vida ¿No entiendes? Y si tú lo ves como él va Él no está Dique capitalizando Dique para un futuro En par de años Si él sigue así Él es lo más que puede caer preso Muerto O en olla roto de verdad Y cuando dijo que no La gente no va Más real Puede hacer de todo Y que tú eres el número uno Y yo he visto más número uno que tú Más pegado de ahí Y ya están desgranados Mira ¿De qué bando tú eres? ¿De los bañaperros? ¿De los traditables? ¿De cuál? Dime que lo que es No El bando es Santo Domingo Norte Yo represento Santo Domingo Norte Y que quiera brindarle la oportunidad Y darle el apoyo a uno Que se la dé ¿Me entiendes? Sin compromiso Como tú dijiste ahorita Que nosotros estamos metiendo manos Nosotros sabemos a quién le vamos a agradecer No vamos a ir corriendo con ningún mano Dique que los traditables Los bañaperros No, no, no Ese marketing uso de ustedes con ustedes Que nosotros vamos por lo de nosotros Yo creo que tú Tú me improviso un poco ahí Santo Domingo Norte Los tígeres están cabeceando Y la mami chula el culo están meneando Porque se dieron de la grasa Que estoy cocinando Tranquilo en el bloque Estoy vacilando Y para todos los que están llenos Yo quiero que sepan que lo estoy logrando Una vaina bien Villamellén Alto Que levante la mano Todo el que tenga su cuarto La chapa está en la cuarta Y de verde hay más de una libre Envuelta en funderrayita Para no hacer mucho paquete Saliendo de la 412 No tiran los detes Y sin media palabra Del empal de estacamento Para no alargarse el cuento Hubo que ponerle una moña Para que no dieran banda Con toila verde champán Blin, blin Aplausos, aplausos Aplausos ¿Cómo te trata Tu bloque de Villamella? Bacanísimo, bacanísimo Yo te pudiera decir Que después No di que deportar Malegor ni nada Después que yo salí El bloque de Villamella Santo Domingo Norte Donde yo soy Empezó a apoyar Su altita al 100 A su talento de allá De Santo Domingo Norte Porque yo venía ¿Me duele la cara de Villamella? No, la cara Yo soy representante De Santo Domingo Norte No, no, no La cara De la cara Si no de Villamella Porque no te puedo ir Porque hay pilas de menores Que están jugando Tal vez ¿Me entiendes? La cara No soy yo solo Cuando viene Hay un ojo Hay una pestaña Hay uno que es la boca ¿Me entiendes? No soy la cara Soy representante Santo Domingo Norte Completo Todo lo que sea Santo Domingo Norte Nosotros lo representamos ¿Me entiendes? Y los menores que se pongan Que está el tiempo Nosotros El público ahora Que está dando el apoyo De todos los bloques No se quiere No se quiere meter al medio Háblame del equipo Trabajo tuyo ¿Quién te dirige? Veo aquí que está Quien pánico Quien pánico Cualquier cosa que necesiten Nada más tienen que hablar Con quien pánico Y si está asequible ¿Me entiendes? Hay beneficio para el proyecto Él lo va a recibir Todo lo que sea beneficio Para el proyecto Porque ahora mismo Tú tienes que entender Nosotros andamos atrás De beneficio para este proyecto Pues no podemos decir Que estálo tirando un hoyo Al igual que tú Que también tienes que buscar Un beneficio para tu proyecto Algo que te vaya a dejar Que te sumes No puedes hacer las cosas De que por hacerlo Porque va a durar la vida entera Haciéndolo por hacerlo Y dime tú De carita y de amor Nadie come Que hay que hacer una diligencia Algo que te deje algún beneficio Siempre tienes que tener La visión del beneficio Alante que tú le puedes sacar Sí, pero dame decirte algo Que también se me ha olvidado Decir ahorita Para muchas personas Que no me conocen Para decirles que Nosotros estamos haciendo El trabajo Nosotros no estamos atrás ¿Cómo te explico? Yo hago esto Porque me gusta hacerlo Por ejemplo No estoy diciendo Que no Para yo hacer una entrevista Y tengo que buscar Por lo menos una gente Que me dé 500 mil Yo no ando en eso Yo hago esto Porque me gusta aportar Porque me gusta aportar Solamente por eso No me importa Que tú tengas 10 mil Que tú tengas dos seguidores Te damos la oportunidad Porque no andamos Claro, ya seré tú Tú sabes Todo el mundo Para maquinando así Y en verdad debería Como te digo Tener una visión De lo que te pueda dejar Porque tú no puedes estar trabajando Siempre digas Porque te gusta Tú no vas a pagar una renta Tú no vas a pagar Este local Dí que porque te gusta No es exigiéndole ni nada Pero ustedes saben Que todo esto Es un negocio Es un trabajo Y así como usted Con lo que sea ¿Me entiendes? No es como tú dices No es que tú andas Buscando a nadie Pero el que sabe Que brega Aunque sea Tenga Lo que le salga ¿Me entiendes? Que usted brego en su tiempo Usted no tiene ni que pedímelo Como usted dijo Ahorita Si yo sé que usted brego Y le sale Yo se lo puedo poner Yo se lo voy a poner ¿Cómo están? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están? Hay pines chicas Estoy enamorado ¿Cómo están? ¿Están tirando una del medio? Hay una chica que me tiene enamorado Ahora que se pongan las chicas Sí, no, bueno Tenemos un par de vainas para ella Por ahí La gente se siente en fruca con una Tú sabes que para nosotros Es más que un placer Tenerte aquí En el Calentón de Herrera Espero que Mantenemos en contacto El Fuego Urbano USA Fuego Urbano Calentón de Herrera USA De allá de Estados Unidos Mi socio Me dijo Échale el ojo Que el chamaquito tiene cotorra Tenemos la actitud Estamos metiendo mal Y así mismo la gente Nos desea bendiciones Yo lo único que les pido Es que nos deseen bendiciones Y vamos a darle tiempo al tiempo A mí no me gusta Dicar hablar mucho Dic que yo voy a hacer Por ti Yo quiero hacer que yo por ti No, que el tiempo no dé la razón ¿Me entiendes? Vamos a meter mano Algo que tú Que tú quieras que tu público Que quiera que tu público sepa Algo que tú quieras Sigan apoyando los chamaquitos Así mismo como van Villameya Santo Domingo Norte Este es el tiempo Nosotros Ahora que nosotros Vamos a empaquetar el movimiento Y cuando entremos Va a ser una epidemia Una fiebre Sigan apoyando sus artistas Así mismo como ustedes están Y vamos por el más Santo Domingo Norte La nueva era Yo creo que tú me improvise un poco Antes de pedir Vamos a darle Pero improvisado Un beso Un beso Para que la gente sepa Para subir ahorita el calentón Un beso Que la gente se sepa Sí No, que tú quieras Algo que tú Que te guste Exacto Ya, en el bloque Estoy tranquilito Y que está montando Eso me da seis pitos Yo estoy claro de mí Estoy puesto para los seis Cerditos, cerditos Le están llegando los numeritos Y no quieren entregarla Por eso es que se la quito Trae una amiguita Y vámonos para el río Que el barrio está caliente Y yo siempre estoy en lo frío Si se llenan Porque yo me puse Para los míos No estoy en coge condena Mejor lo dejo partido Dale banda Los problemas Y vámonos para el agua El coro se puso bueno Prendían adentro de la guagua Hasta el chofer Le dio Mira los muertos de risa Dale eso Ve a la guagua Que estoy siendo muy deprisa Y digo Blin, blin Prende un blon, blon, blon Yo no rapo con conchino Con mi condón El calentón de tres Eclise Juan en la casa Un aplauso con tu red social Eclise Juan en todos lados En español Eclise One Así mismo Eclise Uno También pueden poner en todos lados Y eso va a aparecer Por todos lados Hasta por el fin Número de contestaciones Por una gente ahora para Navidad Quimpánico Quimpánico 849-225-8590 Quimpánico Contátense con él Lo mismo que hablan con Quimpánico Lo mismo que van a hablar con nosotros Estamos activos Bueno, señores Un aplauso, señores A nuestro invitado Gracias por recibirnos Nuestra invitación Seguimos con más invitados Vamos a una pausa comercial Y regresamos en breve Señor director Gracias 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 Gracias